Gracias por ver el video Nada, parece que podremos hacer el reportaje tranquilamente y bueno, esperemos que no tengamos sustos, ¿eh Guillermo? Creo que no, ¿quieres que hagamos una prueba de micro? Vamos a hacerla, vamos a hacerla. Bueno, te dejo, te dejo, vamos a empezar, venga. Vale, ¿estás Guillermo? Sí. ¿Me oyes? Sí. Uno, dos. Muy buenos días, hoy nos encontramos en La Vileta, en el barrio de La Vileta de Palma para venir a grabar una casa que según cuenta... Va bien, va bien, muy bien, perfecto. Pues te parece, hacemos aquí la presentación, ahora que no vienen coches. Aquí en la entrada, Guillermo, que me puedas coger, puedas coger de fondo la entrada, ¿vale? Vale, de acuerdo. Venga, pues. Venga, vamos. Venga. Son las 11 de la mañana y nos encontramos en el barrio palmesano de La Vileta. La noticia de la semana está justo detrás de mí y es esta casa que según dicen se ven sombras. Esta casa lleva abandonada mucho tiempo, pero la gente de este barrio está muy asustada, tienen miedo. Y nosotros vamos a ver qué está pasando aquí adentro. No pares de grabar, no pares de grabar, no pares de grabar, todo, coge recursos de todo lo que esté por la casa. Vale, pase, pase. Guillermo, cogeme recursos del jardín, todo en el sitio. Y presentamos ya lo que es la casa, ¿vale? Mira, yo no te voy a dar nada. Mire. ¿Estaba rojo? Tenga recursos. Mira, hasta allá. Mira. ¿Todo bien? No. Sí. ¿Te estarás acojonando ahora, Guillermo? No, no. Venga, vamos al lío que ya me han llamado en relación. De acuerdo, muy bien. Quedamos prisa. Hacemos la intro aquí y ya probaremos todo, ¿eh? Muy bien. Venga. ¿Preparados? Venga. Ya nos encontramos en la entrada de la casa. Como han podido ver, hemos pasado por un jardín o lo que queda de él, porque han pasado muchos años y está todo muy deteriorado. Vamos a ver qué nos encontramos dentro de la casa, a ver qué nos espera. Guillermo, yo así no puedo trabajar. Perdón. Es que creo que he visto algo. ¿Y qué vas a ver? No sé. Aquí no hay nadie, aquí no hay nadie. Hola, hola. Guillermo, ¿estamos solos? No sé. Bueno, ¿sabes qué? Guillermo, ¿qué vamos a hacer por esto? Ya, yo creo que si te quitas el miedo muy bien. Sí, no puedo hablar, güey. Mira, mira qué fea la casa. Tú has grabado todo, ¿no? Y le he hecho la planta a romper. Tú grabalo todo, pero todos los detalles los vas a poner en la casa. No sé si te voy a hacer el reportaje. Vale. Estoy grabando los dos, pero empezaremos a grabar en esa sala, ¿vale? Tocaste grande. ¡Ana! Cuidado, detrás de la puerta. Detrás de la puerta. Mira, me está poniendo los nervios. Sí, el reportaje de la puerta no se da de lo que tenemos para tener. Le estás poniendo los nervios. Tú, pongo a grabar y te lees ya. Detrás de la puerta, detrás de la puerta no hay nada detrás de la puerta. Es que aquí no hay nadie. La voy a ir detrás de la puerta. Sí, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Vamos a centrarnos y vamos a seguir el reportaje. Guillermo, el piano. Nos contaron la historia que dicen que por las noches se escuchan a alguien tocar el piano y tal. Vamos a hacer aquí la intro y contamos la historia, ¿vale? Ahora nos encontramos en la planta superior de la casa y vemos un piano. Este piano tiene historia. Dicen que por las noches se escucha el piano. Nosotros no sabemos si es verdad o no, pero nos esperaremos a la noche a ver si escuchamos o no el piano. Pues yo quise un piano con la gente en tal de inventar. Voy a soltar sus historias para vender. Mira, ¿eh? Sus tomatado. No entiendo los nervios hoy ya, ¿eh? Si no llevas mucho carcacos negrito, pero no te rías tanto que yo sé lo que hiciste ese último verano. Ala, es que quiero decirte algo. Dime, Guillermo. Es que yo en ocasiones veo muertos. ¿Y tú qué ves? ¿El cine de barrio? Créeme. Que te crea. Anda, anda, que tienes una vaguería encima toda la mañana igual. Que tienes menos ganas de trabajar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, va. ¿Qué pasa? La verdad es que está con frío y desasquebado. Una de las historias que cuentan los vecinos de este barrio es que aquí por las noches se escuchan psicofonías, se escuchan sollozos de niños, se escuchan movimiento, pasos, en fin. Una serie de actividades paranormales que nosotros esta noche vamos a averiguar aquí. Vamos, es paranormal. Tú te ríes, ya me gana. No, 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 no. No, 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 no